Avance de mañana, gran final de tu vida es mi vida. Y vemos que Natalia le dice a su madre que este es el lugar perfecto para su venganza. Y bueno, ella le suplica que por favor se detenga. Mientras tanto Paula le dice a Pepe que no sabe en qué momento si le diría la verdad a sus hijos de que Rolando mató a su padre. Y si, Diego lo termina escuchando todo. Asimismo vemos la boda de Pepe y de Paula, se nos casan. Mientras tanto Diego le dice a Emiliano que Rolando mató a su padre y que ahora él le va a poner una trampa. Así que si, Diego le manda un mensaje a Rolando para ponerse de acuerdo y verse. Y si, vemos que Rolando está completamente armado. Y no tiene buenas intenciones, pretende matar a Diego todo para vengarse de Paula. Así que ya veremos qué va a terminar sucediendo en ese momento porque si se queda en suspenso. Y asimismo también el día de la operación y el momento de la verdad ha llegado. Porque si, Paula ha sido operada y Pepe pregunta por su estado. ¿Cómo se encuentra? Dígame que nosotros, yo y toda su familia vamos a volver a verla y le vamos a dar mucho amor y cuantos abrazos. Así que por favor díganos doctor, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo está? Bueno, la cara del médico que sí. Se ve que las cosas no terminaron bien porque recordemos que esta de Paula corre muchísimo riesgo. Así que atentos al gran final de tu vida es mi vida. ¡Suscríbete al canal!